Yo podría estar en cualquier otro lugar Pero tu gloria me llamó, tu presencia me llamó Intenté huir, con miedo a no vivir Pero tu gloria me llamó, tu presencia me llamó Y la salsa por el fuego no se consueñó Y la voz que salió de ella un día me llamó Y mi corazón ardió hasta que descubrió Que un día con tu gloria vale más que mil La salsa por el fuego no se consumió Y la voz que salió de ella un día me llamó Y mi corazón ardió hasta que descubrió Que un día con tu gloria, un día con tu gloria vale más que mil Amo tu presencia Yo podría estar en cualquier otro lugar Pero tu gloria me llamó, tu presencia me llamó Intenté huir, por miedo a no vivir Pero tu gloria me llamó, tu presencia me llamó Y la salsa por el fuego no se consumió Y la salsa por el fuego no se consumió Y la voz que salió de ella un día me llamó Y mi corazón ardió hasta que descubrió Y mi corazón ardió hasta que descubrió Que un día con tu gloria, un día con tu gloria vale más que mil Vale más que mil Vale más que mil Atraído por tu presencia Atraído por tu presencia No me cansaré de tu presencia Atraído por tu presencia No me cansaré de tu presencia Ha traído por tu presencia Atraído por tu presencia No me cansaré Y la zarza por el fuego no se consumió Y la voz que salió de un día me llamó Y mi corazón ardió hasta que descubrió Que un día con tu gloria vale más que mil Y la zarza por el fuego no se consumió Y la voz que salió de un día me llamó Y mi corazón ardió hasta que descubrió Que un día con tu gloria, un día con tu gloria vale más que mil Vale más que mil Vale más que mil Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Tu fuego no se apaga No se apaga Yo no me cansaré Esa llama no se apaga No se apagará Esa llama no se apaga No se apagará Esa llama no se apaga No se apaga No se apaga Esa llama no se apaga No se apaga No se apagará No se apagará No se apagará El fuego de Dios El fuego de su presencia Señor anunciamos un nuevo tiempo Un despertar de nuevas generaciones Amando tu presencia Amándote a ti primero Menos de nosotros Más de ti menos de mí Que esa llama De tu presencia Que la llama de tu gloria La llama de tu Espíritu Santo En mi casa En nuestras generaciones Y en todas las naciones Arda con más fuerza Y vuélvenos a encender La iglesia dice Vuelvenos a encender Y vuélvenos a encender Anunciamos que la llama arderá Esa llama arderá Esa llama arderá Y no se apagará Esa llama arderá Y jamás se apagará Oh, esa llama no se apagará Esa llama no se apagará En mi generación En toda la iglesia En todas las naciones Gritamos La llama no se apagará La llama no se apagará Esa llama Esa llama Nunca, nunca se apagará A la llama no se apagará Esa llama C'está llama